El nuevo presidente de Canacintra, Enoch Castellano Férez, afirmó que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se reunirá con 38 alcaldes y directivos de las empresas estadounidenses para aplicar el Estado de Derecho y frenar a los extorsionadores. Empresarios, sindicatos y gobiernos estatales firmarán acuerdos para asegurar la estabilidad y paz laboral que los blinde contra los oportunistas que organizan huelgas laborales, como las realizadas en Matamoros, Tamaulipas y otras ciudades de México. Así lo informó el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Afirmó que estos oportunistas, como él los llama, lo que pretenden que les paguen los centros de trabajo a los colaboradores, que es 32 mil pesos, ellos se quieren quedar con alrededor de 20 mil, lo cual multiplicado por los 48 mil empleos, da cuenta de lo que también está bloqueando las entradas a más empresas. Decalcó que en Tamaulipas están en riesgo 11 empresas maquiladoras. Con información de Lilia González, El Economista Televisión.